¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para dar! Hola, yo soy su amigo, Marty Escajera, en Cosplay. Y quiero hablarles sobre un juego de peleas que era muy popular al principio de los 90. ¡Ese no! La neta casi ni supe qué onda con el Street Fighter. Todos los morros del barrio hacían bola en las maquinitas y no me dejaban ver. Me refiero a uno de los pocos juegos que le hacían competencia al Street y que de veras tenía algo diferente que ofrecer. La leyenda del lobo hambriento, Garouden Setsu. O Fatal Fury como lo conocimos en América. ¡Ese juego era la onda! Tenía varios poderes, variedad de monos, historia elaborada, música curada, escenarios detallados, gameplay decente y era más difícil que la chingada. Todo para competir contra el rey de las arcadias de ese entonces, Street Fighter 2. Claro que tenía el pedo de que solo podías jugar con 3 monos. Pero bueno, en el Art of Fighting no más eran 2. En fin, yo conocí Fatal Fury cuando tenía como unos 5 años. La neta en ese tiempo era bien pinche maleta para todos los videojuegos. Y con más razón para los juegos de pelea de maquinita. Pero ahí me ponía a ver jugar otros morros a ver qué pedo. A los 5 años tienen mucho tiempo libre. Lo que pude captar entonces era un juego de peleas bastante normalón. Tenía golpes, patadas, saltos, agarres y especiales. Lo típico. Aunque algo nuevo era el hecho de que podías cambiar de planos. Era un buen detalle. En el modo historia podías agarrar entre un trailero, un ninja americano y un japonés con vendas en la mano y en los pies. Pues sí, no eran buenas opciones. Pero a la mayoría le gustaba el trailero. Ya que elegías tu mono, te enfrentabas contra un bartender, un breakdancer, un boxeador y un rukito. Si lo hacías contra ellos, jugabas vencías con un cabrón. Y luego te agarrabas contra un pelón con vendas, un fugado de la triple A y un wey con un palo. Y al final final te agarrabas contra el último en la cima de un edificio. Y si perdías te aventaba desde allá arriba. De hecho esa es la portada del juego de Neo Geo. Que extremos. Y eso era todo lo que sabías sobre este juego. La verdad me empecé a interesar por la saga hasta que estaba en secundaria. Jugaba mucho las maquinitas. Y me encantaban los King of Fighters. Fue entonces que mi compa Lesterin me prestó el Fatal Fury 1 de Super. Y me agarré a jugarlo machín. Para entonces yo tenía 64. Pero como ya habéis vencido todos los juegos, era hora de irse, formar el Super. No creas que no, todavía sí. Por cierto que una compañía llamada Takara era quien hacía el port para Super Nintendo. Les fue bien. Todo ya estaba hecho y nomás lo adaptaron a otra consola. Aunque obviamente la versión de Super no tiene escenarios tan detallados y la música perdió calidad. Pero bueno, me la llevaba armando retas con mi primo el Misa. Aunque después de un rato nos aburrimos de usar solo 3 monos. Lo bueno es que en el modo Street Fight podías elegir a todos los personajes del juego. Pero como no teníamos instructivo, tardamos una semana en darnos cuenta. Y para acabarle de chingar, era aplastando abajo y ya. El único pedo es que solo funciona con el jugador 2. Pero por lo menos tiene esa ventaja sobre la versión de maquinita. Además de poder elegir el escenario donde pelear. En las retas de Neo Geo solo podías agarrar uno de estos 3 monos. Y no podías elegir tu escenario. Siendo que en el Art of Fighting ya podías usar a todos los monos cuando armabas retas. Claro que volviendo al modo historia tenías que usar a Ryu o a Robert. Pero por lo menos las retas eran más entretenidas. Volviendo al Fatal Fury. Algo interesante era que tenías la posibilidad de pelear 2 contra la computadora. Si al principio del juego ambos jugadores elegían mono. Podían elegir si pelearse entre ellos o surtirse la compu entre los dos. Culones. Claro que solo pasaba una vez y después se peleaban entre sí. Digo, qué chiste hubiera tenido el modo de historia si sí te lo pudieras aventar. Pero bueno, ha llegado la hora de conocer a fondo a este pionero de Neo Geo. Al rato vengo y voy a usar ya para maquinitas. Bueno, pues diría que aprendí dos cosas muy importantes. Número uno. Los videojuegos de antes eran bien pinche difíciles, así que llevan mucho dinero. Y número dos. Si te ven vestido así en la calle, la gente no dejará de huelarse mientras te apunta con el jefe. Bien. Pues si te esperas un poco después del intro, puedes ver cómo el guay se baja de un taxi y miren un anuncio que es el torneo de peleas de la ciudad. Según la historia del juego, este güero, Terry Bogart, entra al torneo buscando pelear contra el organizador, un mafioso llamado Jizz Howard, quien mató a su padre hace 10 años. No, pues con razón siente tanta furia. Todo ese enojo acumulado durante 10 años entrenando un día y no allí esperando la hora de vengarse. Y bien, le echas a la maquinita, aplastas Start y lo primero que sale son las instrucciones. Putazos, patadas, da un paso raro, salta, se agacha. ¡Ey! ¿Y cómo te mueves a los lados? Y para cubrirse, eso no te lo explican. Digo, no vale ser quien dice así. Luego puedes elegir a tu propio mono. Tienes a Terry Bogart, el personaje principal que está entrenado en el arte marcial de Haikiku Seike. Andy Bogart, su hermano menor que se hizo experto en Injutsu. Y Joe Higachi, el campeón mundial de Muay Thai. Algo innovador era el hecho de que podías elegir a tu primer oponente. Claro que en el Mega Man ya se tenía esa opción, pero era algo nuevo en un juego de peleas. A ver, chequemos al bartender. Terry Bogart vs. Richard Meyer. ¿Oyeron eso? vs. Richard Meyer. Claro que ahorita no te sorprende escuchar voces en un videojuego. Pero en aquel entonces era así de... ¡No lo pego, güey! ¡No lo pego! Volvamos al juego. Este güey es peleador de capoeira, pero se mueve un tanto raro, como si anduviera borracho. ¡Chequen este cabrón! Parece que se anda cayendo. ¡Ay, ay, 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 ay! El Ginka se baila así. ¡No así! Y pelea bien sarra, solo sabe brincar dando maronetas. Ni modo que no me lo chinga. Mientras estás haciendo el Ginka tienes que patear. ¡Así! Creo que Richard le entró al torneo solo para atraer gente a su negocio. ¡Chequen! Está atascado. Y todavía pone a tipos tocando al fondo para mejorar el show. Espero que haya valido la pena y haya vendido bastantes tragos. Miren nomás como lo dejé. Ah, sí. Cada vez que vences a un oponente, aparte de ver cómo le partiste la cara, o te la partieron, sale Giz diciendo algo sobre ti. Aún no sabe que basta de él. ¡Pronto sentirás mi furia fatal! Después de eso sale un mapa de la ciudad y te mueves a la siguiente locación. Ajá, un boxeador negro. Nada que ver con Balrog de Street Fighter. Hey, chequen el fondo. ¿Habías visto un público tan emocionado? Parece que nunca habían visto una pelea callejera. Eso, o se tomaron un monster antes de la pelea. Chequen este cabrón. Se persina cuando gana. Simón, pendejo muy cristiano de hacer partirle la madre a un cabrón. ¡Qué pendejo, qué! ¡Órale! El round 2 ya es en la tarde. Pues, ¿cuánto tiempo pasó antes de que me levantara? Y chequen al público. Sigue igual de energético después de tanto tiempo. Le van de estar pegando duro el foco. Bueno, perdí, ni pedo. ¿Cómo está mi tornado, uppercut? Pues igual que el de Joe. Pinches programadores huevones ni siquiera se molestaron en hacerle otros sprites. Dice Terry que pudo haberle ganado. Eh, no creo. Veamos qué onda con Joe. Eh, ni pedo. Ahí está. Toma, puto. ¿Qué? ¿Ya es de noche? ¿Y el público sigue ahí? ¿Qué no tienen cosas mejores que hacer? Y otra cosa, ¿por qué no has subido la marea? Mmm, se pone así el vato. Y eso que apenas es el segundo mono. Apúrate. Ya voy. Calemos con Andy. Ahora sí, no la vas a hacer. ¿Qué puto? ¿Te pones picudo? ¿Qué? ¿Te vieron de esa madre? Tiró la bola para atrás. De nada sirve que la vientes para atrás. ¡Tírasela al pato! Eh, ¿vieron eso? Andy choca contra esas tres personas y rebota al escenario. Pues ni que estuviera hecho de goma. Y ustedes pendejos, ¿por qué siguen ahí? ¡Les acaba de caer un güey encima! Aunque se le hace un buen detalle estrella del vato a fondo en el escenario. En el World Heroes se podía a los lados, pero al fondo era un nuevo. ¿Saben qué? Creo que ya recordé por qué siempre me mataba el segundo mono. ¡Porque estaba bien cabrón! Antes vencer un juego, era vencer un juego. Representaba todo un reto de chingarte la maquinita. Y es exactamente lo que hice. ¡Hey! ¡Come on, come on! ¿Eh? ¿Ven eso? ¿El puto se la capea? Pero yo también puedo. ¡Andy verga! Después de eso, Jess cree que merece la pena averiguar sobre ti. El siguiente oponente es este tal Duck King. Parece el típico punk de principios de los noventas. Pero pregúntame yo. ¿Cómo verga es que camina haciendo eso? Yo apenas me muevo haciendo eso. Este loco se la lleva tirando patadas voladoras y se avienta rodando de vez en cuando. La neta está fácil. Igual que este pendejo de aquí atrás. ¿Y tú de qué chingados te ríes? ¿De que te acabo de sacar del torneo? Ahora chequen al público. Estos locos están bien serios. No como en la playa que era una bola de hiperactivos. Estos vatos como que son un grupo posando para la portada de su nuevo disco. El wey sosteniendo la guitarra. Los cabrones estos recargados con actitud. La morra de al lado levantando el culo. Y el típico wey valeverga que está de espalda. No, wey, pinche pelea, me valevergue. Por cierto que en este escenario también se hace de tarde y de noche. Y vuelvo a preguntar. ¿Qué pasó en 3 horas entre round y round? Un detalle de este escenario son las diversas promociones a SNK y Neo Geo. Está en un espectacular, en un local de arcade y en un edificio al fondo. También se alcanza a ver SNK en ese anuncio de Suchis. Justo a un lado de la frase Real Bout. Por cierto que Real Bout es un remake de este juego. Tiene gráficos y gameplay mejorado. Yo creo que ese iba a ser el nombre original de Fatal Fury. En fin. El cuarto oponente es ni más ni menos que el maestro de Terry. Un roquito llamado Tang Furu. Te preguntarás que puede hacerte un venerable anciano como él. Pues si le pegas lo suficiente se convierte en esto. ¡Ahhhh! Mírenlo nada más. Es como un mini Hulk. Solo cachino y viejo. Y ahora es capaz de volar y tirar fuego con las patas. Ciertamente está bien calote. Pero después de unos putazos vuelve a la normalidad. Y por cierto. ¿Cómo es que se le vuelve a coser la ropa una vez que hace eso? ¿Eh? ¿Magia? Una vez que te lo chingas se ponen a pelear bajo la lluvia. Y no es una lloviznita cualquiera. Si el Tlaloc anda bien furioso. Tanto que en el round 3 sigue lloviendo. Y ya es de noche. Por cierto, se ha pasado tanto tiempo como es que aún tienen la ropa seca. En fin. Ya que le ganas. Jizz se entera que te apellido es Bogart. Ya sabe que vas por él. Después viene este minijuego de jugar vencidos. Está muy simplón. Ganas aplastándola en chinga y ya. Pero es un buen detalle para distraerte de las peleas. Después de eso. Te ponen como si hace una técnica. Gracias. Pero hubiera sido más útil si me lo hubieran dicho en un principio. Yo nomás me la llevaba haciendo pura sub para atrás y para adelante. Y por cierto. Esta patada se llama inyección de crack. A lo mejor es lo que este cabrón se mete antes de cada pelea. Después de uno de estos. Ya no se sienten los putazos. Habiendo vencido los cuatro primeros güeyes. Es hora de agarrarte contra los jefes de este juego. El primer es un pelón que pelea Muay Thai. Nada que ver con sagas de Street Fighter. Chequen la guardia de este vato. En lugar de pose de pelea. Eso más bien parece que anda de rave en un antro. Cuando le bajas suficiente sangre. Aparece un güey de negro y le avienta una botella. Y después de tomarle unos tragos. Se pone rojo y se hace más fuerte. Pregunto me yo. Pues que verga tenía esa botella. Que era Red Bull o que pedo. Pues se puso rojo pero no le salieron alas. Aunque puede hacer este ataque que quita un putero. Algo que me caga el palo es que no le puedes pegar mientras está tomando. Como si en la vida real te hicieras invulnerable cuando bebes algo. ¿Ven? ¿Ven? Parece que eso no le gusta ni madres a Giz. Y te manda su arma secreta. Raiden. Ese no. Se refería a este cochón. Y lo único que tiene aparentesco con el dios del trueno son los rayitos en su atuendo. De hecho este gordo se parece más a Big Bang Vader. Quien luchaba en la WCW en aquellos tiempos. A pesar de ser un vil cerdón se la lleva brincando de aquí para allá tratando de aplastarte. Y sus ataques son más o menos rápidos. Además tiene este movimiento especial en el que te escupe una chingadera. ¿Pues qué chingados es eso? ¿Veneno? Yo digo que refresco marca ley. Bueno, la verdad creo que es esta madre que escupía a Tajiri cuando hacía el Ancient Mist. Viendo el escenario, pues una vez más hay otra referencia a SNK. Pero por lo menos tenemos nuevo público. Aunque están todos tiesos y parece que no les emociona ni madre en la pelea. Por cierto que este escenario no cambia en el roundhouse. Creo que Vader, eh, digo Raiden, se levantó bastante rápido a comparación de los demás peleadores. Y bien, ya que te lo chingas, parece que Giz está bastante emputado. Por lo que decide chingarte igual que lo hizo con tu padre. Luego vuelves al minijuego de las vencidas. Pero esta vez ya no está tan pelucas. Este cabrón se puso a entrenar. Y después de eso te enseñan a hacer el Power Wave. ¡Esa ya me la sé! De hecho es la única que me sale. Mejor me hubieran enseñado el Racing Taco. De no hacer con los King of Fighters nunca lo hubiera intentado así. Ahora sí, sigue la final. Y te enfrentas al actual rey de los peleadores. Billy Kahn. Bueno, según yo se pronuncia Kane. Pero así le dice el anunciador. Versus Billy Kahn. ¿Qué? Vean eso. Son los mismos cabrones de la playa y la plaza. A la madre. De veras que no tienen nada mejor que hacer. Incluso en la tarde y en la noche siguen aquí. Pero bueno. Hablando de Billy. Como ya te diste cuenta. El puto trae un pinche palo. Por lo que está cabrón acercársele. Por algo sale King of Fighters. Sin ese palo no sería nadie. Y de hecho así es. Si se lo rompes. El putito se pone a llorar hasta que le avientan otro. Y lo peor de todo es que no le puedes pegar mientras anda chillando. Pinche marincón. Nada que ver con los de Samuel y Chao Don. Si esos locos perdían su arma. Igual y se agarraban a putazos. Esas eran broncas de las buenas. Pero volviendo a Billy. Me queda una duda. ¿De qué está hecho su palo? Digo. Puede pegarle a un cabrón a un putero de veces. Pero cae de medio metro de altura. Bota dos veces. Y ya valió verga. Hablando del escenario. Lo chilo aquí es que puedes mandar a tu oponente esa camioneta. La verdad no causa daño extra. Pero se ve curado. Y para no perder la costumbre. Hay otra referencia a SNK. Lo último que tengo que decir de Billy. Es que está exageradamente cabrón. Nunca. Jamás. Me había tardado tanto en chingarme un puto mono. Nomás chequen mi ranking. Perdí 23 veces contra él. Y lo que me decía Ted en el Continuum no me ayudaba mucho. Por favor continúa. No ocupa decírmelo dos veces. Quiero vencerlo. Yo también. Podría haberle ganado. Pues si. Mira cuánta sangre tenía cuando me chingó. Míralo bien y encontrarás su punto débil. Su punto débil es dejarlo sin su puto palo. Pero entonces ya no le puedo pegar. Bueno. Después me di cuenta que los Power Waves sí le hacían daño. Pero solo un poquito. Y ahí está. Batalló un chingo. Pero al fin me lo chingué. Y fue tanta la emoción de Terry. Que aquí ni siquiera le hice nada. Y es que tal y como te dice cuando te gana. Al vencerlo. Ya eres el campeón. Ahí está Terry con dos muchachonas. Festejando que es el mejor peleador del mundo. El torneo fue largo e intenso. Pero ya todo terminó. Pues puro pelo. Resulta que Jizz quiere verte y manda unos matones por ti. No está nada contento porque te chingaste su plan de nuevo. ¿De nuevo? Pues cuando fue la primera vez que le cagaste uno de sus planes. Una vez que Terry está enfrente a Jizz. Se pone a hablar acerca de su venganza. Y luego tienen una pelea hombre a hombre. Hasta la muerte. Ha llegado la hora. Por fin después de todos estos años. Por fin llevo tu oportunidad de vengarte. Todo el entrenamiento. Todo el sacrificio. Todo por fin me valió la pena. Vales verga. A ver como le va a Andy. Vamos Andy. Este tipo mató a tu padre. Dijo que tu hermano se estuvo entrenando día y noche. Para que este día Phil pudiera. Eres un puto. Probemos con Joe. Bien Joe. Es hora de. Los tres valen verga. Bueno y en serio. La verdad Jizz no está tan difícil. Batallé mucho más para chingarme a Billy. Y chequen este cabrón. Ni siquiera se toma la molestia. Y quitarse su reloj y su cadena para pelear. Luego el cabrón trae la bandera de Estados Unidos en el logo. Simón. Muy patriota. Es por eso que usas un arte marcial japonés. Y decoras tu escenario con estatuas indochinas. En fin. Después de una dura batalla. Terry por fin lo derrota y lo arroja del edificio. Por cierto. ¿Qué pasó con su reloj y su cadena? Después de la caída. Sale que Jizz Howard muere tres horas después en el hospital. El 19 de abril de 1990. ¿19 de abril? Yo recuerdo perfectamente que la historia del juego era... ¡En octubre! Pero me queda otra duda. ¿Cómo verga fue que no se murió el fregazo? Sea como sea, Jizz ha muerto. Terry cumplió su venganza. Y como al parecer no lo arrestan por homicidio por haber aventado a un vato de un edificio. Está libre para seguir con su vida. Que al parecer consiste en andar de vago y pelear con chorros que se encuentran en la calle. Digo, ¿en qué trabaja este cabrón? Pues ese ha sido Fatal Fury. Un juego que quiso rivalizar con el Street Fighter 2, pero de plano no la hizo. Digo, tiene sus buenos detalles, gameplay decente, gráficos más o menos y la historia es pasable. Pero eso de usar solo tres monos y lo limitado de sus ataques les pegó en la madre. Y eso es todo lo que tengo que decir de Fatal Fury. Fue un juego decente que tuvo lo suyo, pero de plano no la hizo contra el rey de las Arcarias. Pero eso no se iba a quedar así. Solo un año después SNK decide intentarlo de nuevo y vuelve con una secuela. Era otro pedo. Más personajes, más movimientos, mejores gráficas, mejor música y mejor gameplay. Todo para que te dieran ganas de echarle las maquinitas. Pero lo hablé de él en la siguiente parte de este show. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por verme. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!